Música 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 Desde que bailo contigo Dice que te amo de veras Desde que te amo de veras Dice que bailo contigo Que no sé contigo Recordando lo que yo era Que no te voy a dar contigo Aunque quieras, solo quieras Ariles y masariles Ariles de este rizal Me picaron las abejas Pero me comí empanada Ariles y masariles Ariles del carrizal Me picaron las abejas Pero me comí empanada Ariles